En su capítulo 3, Efesios capítulo 3, y su versículo a leer es el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Amigos, en esta noche, respetables personas, que honran a Dios con su presencia bajo estas carpas, amigas, quisiéramos, amigo oyente, por este lado, suplicarle su atención a la palabra de Dios. Amigos, por este lado, señorita, aquí adelante, allá en medio, señora, que está con nosotros. Con todo respeto que ustedes se merecen en esta noche, les suplicamos su atención a la palabra de Dios. Porque a cada vez que predicamos el Evangelio, siempre explicamos a las personas como hombres y mujeres, no importando la edad, que hay un enemigo del Evangelio, hay un enemigo de Dios, oiga señora y señorita, por este lado. Y ese enemigo, se llama diablo, que siempre trabaja, trata la manera, los medios, como el ser humano se distraiga y no oiga la palabra de Dios. Oiga, joven. Pero sabe con qué fin lo hace, amigo oyente, señora y señorita, por este lado, lo hace con el único fin de que el hombre y la mujer no llegue a entender el mensaje de Dios y se regrese a sí mismo para su casa como vino con el pecado, oiga. Y así de esa manera está el enemigo, el diablo, engañando a hombres y mujeres para llevarlos a un lugar que se llama infierno. Lo sabía, jovencito, aquí adelante, amigo que ha venido, señora y señorita, usted es consciente que existe un lugar que se llama infierno, ¿verdad? Pero le decía, si usted se va a esforzar, va a poner de su parte para oír la palabra de Dios, que bueno, amigo oyente, señora y señorita, por este lado. Oiga, oiga estas palabras que hemos dado lectura de este versículo y dice la palabra y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Oiga esto, amigo, señora y señorita, por este lado. Me llamaba la atención pensar en estas palabras que un hombre de Dios llamado Pablo, oigan personas, escribió estas palabras en esta carta a los hermanos en Éfeso. Y el hombre de Dios habla algo que me llamaba la atención y queremos compartirlo con usted, señora, señorita, aquí adelante. Y él dice, y de conocer el amor de Cristo. Oiga esta frase, señorita, por este lado, amigo oyente que ha venido. ¿Alguna vez ha oído usted? El amor de Cristo, señorita, señorita, que está allá en medio, amigo, por este lado, ha oído usted. El amor de Cristo me ponía a pensar cuando dice Pablo y de conocer el amor de Cristo. Yo sé persona en esta noche que aquí hay hombres y hay mujeres que no han llegado a conocer ese amor tan grande de Cristo, amigo oyente. Porque cuando Pablo dice, y de conocer el amor de Cristo, nosotros, oiga, amigo oyente, señora y señorita, por este lado, nosotros hemos llegado a mirar, a entender el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo, sabía usted, señorita, señorita, amigo, por este lado, sabía usted que un día Cristo lo amó tanto y lo ama hasta esta noche. Y de conocer el amor de Cristo, jovencito, jovencito, por este lado, le decía que me llamaba poderosamente la atención esta frase. Y de conocer el amor de Cristo, que excede, que supera, que es más grande que todo conocimiento. Amigo, amigo oyente, por este lado, señora y señorita, que ha venido. Por eso, oigan personas, el apóstol Juan, en su primera carta, en su capítulo 4, versículo 19, el apóstol Juan dijo, por eso le amamos, porque él nos amó primero. Primero, oiga, amigo oyente, señora y señorita, por este lado, pero quiero mostrarle como un día nosotros llegamos a entender o a mirar cuánto nos amó Cristo y cómo nos amó él. Oiga lo que dice este versículo, primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3, y su versículo 16. Tome nota, joven, aquí adelante, señora y señorita, de estas palabras. Oiga, como dice la palabra de Dios, en esto, hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. Oigan, señores, en esta noche, oiga, joven, señora y señorita, allá el apóstol Pablo dice, y de conocer, de entender, y de mirar el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, amigo oyente, que es más grande sobre todas las cosas, el amor de Cristo. Y oigan, señores, esta noche, quiero mostrarle, joven, aquí adelante, señora y señorita, cómo hemos llegado a mirar el amor de Cristo, cómo hemos llegado a entender cuánto nos amó y cómo nos amó Cristo. Oiga, oiga las palabras, en esto, hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. Oigan, señores, esta noche, amigo oyente, yo sé que usted está entendiendo estas palabras, verdad que sí, joven, aquí adelante, señora, señorita, que ha venido. Quiero mostrarle por la Palabra cómo nos amó el Señor Jesucristo. La Palabra está muy clara y dice, en esto hemos llegado a mirar, a entender el amor de Cristo, cómo nos amó Él, dando su vida, amigo oyente, por nosotros, Señora y Señorita. Póngase a pensar esta noche que dice usted en su corazón, esta noche, Señorita, será grande el amor de Cristo, sólo póngase a pensar esta noche que Cristo, oiga, vino al mundo por amor a su alma, Señora, Señorita, vino a dar su vida, amigo oyente, eso lo hizo, Señora y Señorita. Él no lo hizo por algún interés en lo material, por el dinero del hombre, por las riquezas de la mujer, no, Señora, Señorita. Ya ve usted que el ser humano algunas veces hace una cosa o hacemos alguna cosa por algún interés material, pero oiga, Cristo vino a este mundo a dar su vida por amor a las almas, por amor a su alma. Señora, 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 Señorita, que está allá en medio, joven, por este lado, me llamaba la atención, oír las letras de un himno. El himno dice, Señora, Señora, Señorita, amándonos, bajaste a nuestro mundo aquí, Señora, por amor, el vino a este mundo. Sabe, sabe, joven, esta noche, lo que quebrantaba mi corazón al oír las letras de otra alabanza y el himno dice, Señora, Señorita, por este lado de su trono, dice el himno, al pesebre y del pesebre al calvario. Pero esto lo hizo por amor a mi alma, Señora, por amor a su alma, jovencita, amigo, por este lado, se preguntará usted, ¿por qué tanto amor de Cristo para mi alma? ¿Sabe usted, sabe usted, joven, aquí adelante, joven que está allá en medio, Señora, Señorita, por este lado, sabe usted que su alma tiene pecado? Lo sabe, señorita, jovencita, aquí adelante, sabe usted que su alma tiene pecado, y a causa del pecado, el alma del hombre y de la mujer va conduciéndose a un lugar que se llama infierno. Pero oiga, lo que Cristo hizo, jovencito, esta noche, que dice usted, Señora y Señorita, Cristo, oiga, por eso me llamaba a la atención cuando Pablo dice, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa, que es más grande, que todo conocimiento, que sobre todas las cosas, sabe por qué, Señora, Señorita, porque es más grande, Señora, jovencita, que todo conocimiento, que sobre todas las cosas, el amor de Cristo, el amor de Cristo, sabe por qué, jovencita, primero, porque el amor de Cristo es eterno, sabe por qué, Señora, Jeremías, capítulo 31, versículo 3, dice, El Señor, porque te he amado con amor eterno, oiga, joven, esta noche, y el amor de Cristo, para con usted, es grande, Señora, Señorita, lo sabía, usted, jovencita, lo sabía, Señora, que el amor de Cristo, oiga, yo me ponía, yo me ponía, a pensar, joven, como Él, manifestó, su amor, como Él, Señora, jovencita, y adelante, aquí en medio, oiga esto, como un día, Cristo, oiga, mostró, su amor, para con nosotros, poniendo su vida, dando su vida, por nosotros, oiga, jovencita, joven, esta noche, sabe, amigo, que hizo Cristo, por amor a su alma, sabe, Señora, que hizo Cristo, por amor a su alma, para mostrar, manifestar, su amor, para con usted, la vida, dice, que Él, dice, que Él, dio su cuerpo, a los heridores, sabía, usted, jovencita, que un día, Cristo, dio su santo, y bendito cuerpo, a los heridores, lo sabía, jovencita, amigo, aquí adelante, jovencito, sabías, que Cristo, un día, por amor a tu alma, por amarte tanto, dio su cuerpo, dio su cuerpo, a los heridores, eso es algo grande, jovencito, en esta noche, amigo, en medio, señora, señorita, sabe, que es, lo que muchas veces, quebranta, nuestro corazón, jovencita, cuando hablamos, de Cristo, como un día, señora, jovencita, oiga esto, lo que Cristo hizo, por amor a su alma, la Biblia, dice, que un día, tomó Pilato, a Jesús, y le empezó, a azotarle, sus espaldas, joven, aquí adelante, solo te invito, a ver, como un día, Cristo, mostró su amor, jovencito, para contigo, esta noche, señora, y señorita, oiga lo que Cristo, soportó, por amor, a las almas, por amor, a su alma, jovencita, un día, le empezaron, a azotarle, en las espaldas, al bendito, señor, Jesucristo, en la Biblia, dice, que le dieron, de azotes, señora, por este lado, sabes, jovencito, como quedaron, en las espaldas, de Cristo, la Biblia, dice, que quedaron, como grandes surcos, de arado, jovencito, esta noche, amigo, que ha venido, mire a Cristo, mostrando, su amor, poniendo su vida, por usted, joven, señora, señorita, Cristo, dando, su vida, por amor, a su alma, señorita, que está allá atrás, sabe, que más, hicieron, con Cristo, la Biblia, dice, que le dieron, de bofetadas, y puñetazos, en el rostro, al bendito, señor, Jesucristo, ahora, le pregunto, jovencita, allá en medio, señorita, aquí adelante, le pregunto, esta noche, que dice usted, será, que Cristo, estaba mostrando, su amor, por usted, que dice usted, señorita, amigo, por este lado, joven, esta noche, quien sería, capaz, joven, dar su vida, por ti, amigo, en este mundo, que hombre, que mujer, señora, señorita, por este lado, sería, capaz, de dar, su cuerpo, para ser, herido, por usted, señorita, lo haría, alguien, que tan solamente, la llegara, amar, tanto, jovencita, por este lado, amigo, esta noche, mire a Cristo, sabes, que más, hicieron, con Cristo, joven, por amor, a tu alma, sabe, lo que Cristo, soportó, soportó, después, de estar, golpeado, herido, de sus espaldas, su rostro, golpeado, inflamado, sabes, señora, jovencita, por este lado, que más, hicieron, con Cristo, la vida, dice, que le colocaron, una corona, de espinas, jovencita, allá en medio, a Cristo, le colocaron, una corona, de espinas, oigan, señores, esta noche, la vida, dice, que con una caña, le golpeaban, amigo oyente, en su santa, y bendita, cabeza, joven, sabes, amigo, señora, señorita, la pregunta, la pregunta, es, él tenía, él podía, señora, señorita, orarle al padre, a Dios, oiga, para que él, le enviara un ángel, señora, señorita, amigo, por este lado, para destruir, aquellos hombres, que estaban, señora, señorita, hiriendo, al señor, Jesucristo, sabes, que fue, lo que le hizo, no pedirle, al padre, un ángel, señora, su grande, su grande amor, en el corazón, para contigo, jovencita, esta noche, para contigo, amigo oyente, fue ese grande, amor, que él sentía, que siente, en su corazón, por ti, amigo, sabes, que más, hicieron, con Cristo, un día, me hacía, una pregunta, a leer, señorita, a leer, en las escrituras, del amor, de Cristo, señora, señorita, si le dijeran, esta noche, que usted, dibujara, como es, el amor, señora, señorita, amigo, por este lado, sabes, que hacen, muchos hombres, muchas mujeres, muchas mujeres, cuando hablan, de amor, dibujan, un corazón, señora, señorita, por esta noche, quiero mostrarle, por la palabra, señora, jovencita, amigo, como Cristo, mostró su amor, amigo oyente, yo quiero invitarte, jovencito, aquí adelante, a mirar, a mirar, a Cristo, sabes, amigo, señora, señorita, que hizo él, por amor, a tu alma, estando herido, estando, sangrando, herido, sabes, que dice, en el evangelio, según Juan, capítulo, diecinueve, versículo, diecisiete, oiga lo que dice, y él, salió cargando, su cruz, a un lugar, llamado, el Golgota, oiga señora, jovencita, esta noche, así hemos llegado, a conocer, el amor de Cristo, por eso Pablo dice, y de conocer, el amor de Cristo, joven, que excede, que sobrepasa, que es más grande, de todo, de todo, conocimiento, sobre todas, las cosas, el hombre y la mujer, puede tener, muchas riquezas, muchos bienes, pero oiga señora, jovencita, jovencita, el amor de Cristo, sobrepasa, sobre todas, las cosas, oiga, porque Cristo, un día, iba cargando, una cruz, jovencita, señorita, amigo, aquí adelante, alcanzas, a mirar, a Cristo, alcanzas, a ver, jovencito, ese grande amor, yo sé que si joven, lo ves, jovencito, esta noche, como Cristo va, cargando, una cruz, un pesado, madero, jovencito, piensa, piensa, esta noche, joven, cuánto, te amo, Cristo, cuánto, me amo, Cristo, jovencito, esta noche, por eso, los cristianos, cantamos, una alabanza, con que pagaremos, ese grande, amor, joven, señora, señorita, que el día, mostró, para con nosotros, hoy, joven, esta noche, va cargando, una cruz, un pesado, madero, sabes cómo va, jovencito, sus espaldas, van sangrando, van heridas, las espaldas de Cristo, amigo, esta noche, su rostro, va golpeado, su cabeza, lleva una corona, de espina, señora, jovencita, sabes que es, lo que más quebranta, mi corazón, jovencita, esta noche, cuando él llega, a ese lugar, del Golgota, señora, jovencita, amigo, esta noche, sabes que es, lo que más quebranta, mi corazón, joven, cuando él llega, a ese lugar, del Golgota, sabes por qué, amigo oyente, amigo, esta noche, él iba herido, iba sangrando, pero sabes que hizo, por amor a tu alma, sabes cómo él, mostró su amor, para contigo, joven, ahora dime, esta noche, joven, quien, te ha amado más, jovencito, esta noche, por eso, Cristo dice, en el Evangelio, según Juan, capítulo 13, versículo 15, dice, nadie, nadie, tiene mayor amor, que este, que uno, ponga su vida, jovencito, esta noche, nadie, te ha amado más, que Cristo, joven, nadie, joven, esta noche, porque Cristo, llegó a ese lugar, del Golgota, sabes, amigo, que hizo Cristo, por amor a tu alma, jovencito, esta noche, sabes que hizo Cristo, él, cuando llega, a ese lugar, jovencito, se acostó, en la cruz, en el madero, joven, esta noche, pensemos, un momento, sus espaldas, sus espaldas, iban heridas, iban sangrando, ahora, piensa, jovencito, cuando las espaldas, de Cristo, hacen contacto, con ese madero, a él, joven, a él, le dolía, jovencito, esta noche, señora, señorita, por este lado, a Cristo, le dolía, pero el, amigo, lo estaba soportando, por amor, a tu alma, joven, por amor, a tu alma, amigo, esta noche, señora, señorita, aquí adelante, por amor, a su alma, señorita, sabes que dice, la Biblia, que ahí, le empezaron, a clavarle, sus manos, amigo oyente, sabes que estaba, pensando, un día, cuando leía, una palabra, amigo oyente, una profecía, cuando Cristo dice, oradaron, mis manos, oradaron, mis pies, sabes, joven, que significa, esa palabra, oradar, amigo oyente, señora, señorita, oradar es, abrir, un agujero, de un lado, a otro, eso es, lo que hicieron, con las manos, de Cristo, pero que mal, habían hecho, esas manos, preciosas, bendita, santa, de Cristo, amigo, nada malo, todo lo contrario, sabe usted, que había hecho, esas manos, un día, untaron lodo, en los ojos, de un ciego, el ciego, y miró, señora, señorita, en otra ocasión, tomó de la mano, a una mujer, que estaba enferma, con fiebre, la mujer, quedó sana, señorita, otro día, el amigo oyente, le puso las manos, a los niños, y los bendijo, pero en esta ocasión, amigo oyente, señora, señorita, las manos de Cristo, estaban siendo, clavadas, en el madero, entiende usted, ahora, del amor de Cristo, señora, amigo, la vida dice, que fue levantada, a la cruz, en el holgota, señora, señorita, ahí estaba Cristo, en el madero, señora, oiga esto, jovencita, oiga esto, amigo, la vida dice, que Cristo, murió, murió, señora, en la cruz, oiga el amor, de Cristo, oiga señora, señorita, por eso, Pablo dice, y de conocer, el amor de Cristo, que excede, a todo, conocimiento, y el apóstol Juan dijo, y en esto, hemos conocido, el amor, en que él, puso su vida, por nosotros, señora, señorita, Cristo, muriendo, en una cruz, verdad, señora, jovencita, amigo, entiende usted, ahora, del grande amor, de Cristo, señora, ahora, la pregunta es, jovencita, usted le correspondió, a Cristo, con ese gran amor, ya tiene usted a Cristo, en su corazón, ya se convirtió usted, al señor, jovencita, si ya lo hizo, bendito sea Dios, vamos al cielo, jovencito, tú ya tienes a Cristo, ya te convertiste, a él, verdad, que todavía no, has entendido, esta noche, que Cristo, te amó, y si te decimos, que te amó, te estamos diciendo, que ya te dejó, que ya te dejó, de amar, amigo, te amó, y te ama, hasta esta noche, porque te está, haciendo un llamado, que dices, jovencito, quieres venir, a Cristo, esta noche, quieres corresponderle, a él, con ese amor, tan grande, jovencito, si quieres, esta noche, si quieres, esta noche, venir a Cristo, solamente, tienes que levantarte, de tu silla, me a colocarte, derrotía, diría Cristo, perdóname, mis pecados, hoy, he llegado a entender, que me amas, tanto, jovencito, esta noche, amigo, por este lado, usted, ya tiene a Cristo, ya se convirtió, al Señor, ha entendido, cuánto, lo ama Cristo, amigo, oyente, esta noche, vamos, levántese, de su silla, no se quede, ahí sentado, señora, señorita, esta noche, jovencita, en medio, usted, que piensa, del amor de Cristo, piensa, piensa, quedarse, sentada, ahí en su silla, en el pecado, oyendo, que hay alguien, quien la ama, tanto, que dio su vida, por usted, vamos, esta noche, levántese, de su silla, venga, señorita, Cristo murió, en la cruz, sabe, como dice, en el evangelio, de Juan, 19, 34, dice, que un soldado, le abrió, el costado, con una lanza, y al instante, salió, sangre, y agua, la sangre de Cristo, le limpia su alma, jovencita, esta noche, yo sé que usted, ha entendido, que a Cristo, la ama tanto, vamos, pues, levántese, de su silla, esta noche, una mujer, por este lado, que dice, joven, esta noche, sabes, amigo, lo que un día, quebrantaba, mi corazón, cuando un hermano, le decía, a un hombre, joven, que te pasa, te miro muy triste, porque estás tan triste, le decía, el hermano, a este joven, sabes, que respondía, el joven, amigo oyente, tal vez, te está pasando, lo mismo, amigo, joven, esta noche, sabe, que decía, el hombre, nadie me quiere, nadie me ama, en este mundo, me han despreciado, mis padres, mis hermanos, mis familiares, nadie me ama, sabes, que decía, el hombre, el hermano, a ese hombre, le decía, sabes, que hay alguien, que te ama, tanto, decía, el hermano, sabe, que respondía, el joven, quien es esa persona, que me ama, tanto, quiero saberlo, hoy, quiero saberlo, decía, el hombre, es un hombre, es Jesús, de Nazaret, le decían, al hombre, sabes, que hizo, ese joven, cayó de rotillas, aceptando, a Cristo, amigo, no importa, no importa, cuánto, hayas despreciado, a Cristo, amigo, no importa, cuánto, hayas endurecido, tu corazón, contra él, él no te ha dejado, de amar, amigo oyente, vamos, levántate, de tu silla, esta noche, el tiempo, no se empieza, a marcar, vamos a terminar, vamos a terminar, este mensaje, jovencito, no te quedes, esta noche, jovencito, verdad, que quieres, recibir a Cristo, vamos, pues, levántate, esta noche, no te detengas, por el miedo, la vergüenza, el que dirán, te decía, del principio, que hay un enemigo, de la obra, de Dios, que se llama, diablo, el no quiere, que se hable, del amor, de Cristo, no, amigo, esta noche, porque el diablo, quiere ver al hombre, hundido, en el pecado, lamentando, llorando, en las noches, si, amigo, eso es lo que ha hecho, el diablo, en tu vida, pero hoy ha venido Cristo, el te ama tanto, Señor, aquí adelante, Cristo lo ama, vamos, vamos, esta noche, levántese, su silla, ahí puede, colocarse, derrotías, ahí, jovencito, esta noche, amigo, en medio, ahí puedes colocarte, derrotía, esta noche, jovencita, por este lado, que dice, su corazón, Señorita, Cristo murió, por amor a su alma, Él mostró, su amor, para con usted, dando su vida, murió en la cruz, fue bajado, fue sepultado, resucitó, al tercer día, sabes, que dijo, el Señor, Jesucristo, a sus discípulos, vayan, por todo el mundo, prediquenle, a todas las personas, del mundo, cuánto, los amé, que un día, puse mi vida, di mi vida, por amor, a su alma, señorita, señorita, esta noche, no se quede, ahí en su silla, vamos, levántese, jovencita, ahí en medio, una señora, señorita, que está allá atrás, que dice, su corazón, esta noche, no aguanto a creer, que usted, se va a quedar oyendo, cuánto, lo amó Cristo, cuánto, lo ama, que dio su vida, por usted, señorita, esta noche, si el miedo, la vergüenza, lo está deteniendo, haga un esfuerzo, ahí en su silla, ahí jovencita, ahí puede colocarse, esta noche, derrotía, buenos señores, terminamos, el mensaje, ahí del hombre, y la mujer, que esta noche, se va a quedar, en el pecado, se va a ir para su casa, amigo, esta noche, no le recomendamos, que regrese, en el pecado, ¿sabe por qué? Amigo oyente, esta noche, la vida dice, que a un paso, del hombre, y de la mujer, está la muerte, el otro peligro es, amigo oyente, si Cristo, viniera, esta noche, si él apareciera, por la iglesia, nos vamos, amigo, ahí del hombre, y la mujer, sabes, como dijo, un hombre, llamado Santiago, vamos, los que desees, hoy y mañana, iremos, a tal ciudad, estaremos, allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis, lo que será mañana, es hoy, amigo, yo sé que Cristo, le ha hablado, a su corazón, él está haciendo, un llamado, usted ha entendido, jovencito, cuánto, lo amo Cristo, cuánto lo ama, por eso, Pablo dijo, y de conocer, el amor de Cristo, que excede, a todo, conocimiento, amigo, señora, señorita, Juan dijo, en esto, hemos conocido, el amor, en que él, puso su vida, por nosotros, ahora señora, señorita, esta noche, solamente, levántese su silla, váyase para su casa, señora, con Cristo, en el corazón, jovencita, mañana, mañana, no se sabe, si bien es cierto, tal vez le llegó, una invitación, a la puerta, de su casa, porque estamos, esperando, a Cristo, es hoy, hoy, es la noche, de salvación, jovencita, no se quede, oyendo, sintiendo, el llamado, de Cristo, allá en su silla, ahí colóquese, derrotía, ahí joven, última invitación, por este lado, que dice, amigo, esta noche, se va a quedar, oyendo usted, que Cristo, le está haciendo, un llamado, tan especial, jovencito, esta noche, amigo, buenos señores, terminamos, el mensaje, salimos, de una gran, responsabilidad, si hay un hombre, allá afuera, en el camino, en su casa, ahí donde está, oyendo, cuánto, lo amó Cristo, cuánto, lo ama Él, señora, señorita, ahí puede colocarse, derrotía, ahí amigo, a mi joven, señora, señorita, esta noche, y oiga bien, en el momento, en el instante, que el hombre, y la mujer, creen en Cristo, la poderosa sangre, le limpia su alma, y que Dios, bendiga, sus palabras.